Abriendo Campos, un programa patrocinado por Campos de Llin, excelentísima Diputación Provincial de Albacete y la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha. Muy buenas noches y bienvenidos. Se dice que el campo son los pies que sostiene nuestra nación y ustedes son los que sostienen Abriendo Campos. Gracias por estar ahí y comenzamos con las principales noticias de hoy. El sector vitivinícola de Castilla-La Mancha está de enhorabuena porque los primeros cuatro meses se ha registrado un incremento en la explotación del 29%. El portavoz regional Nacho Hernando ha hablado de la nueva Ley de la Economía Circular y la Estrategia sobre el Cambio Climático. El Gobierno regional se compromete a resolver este año una convocatoria de ayudas a los regadíos sociales de 31 millones de euros. García Page, Martínez Arroyo y el eurodiputado Sergio Gutiérrez hablan de la problemática del agua y del trasvase. Conoceremos la problemática de la negación de los terrenos colindantes del Segura a su paso por las minas. Constantino nos contará cómo hacen los injertos en los almendros. Y hoy nos centramos en la campaña de recogida de la ciruela Claudia Verde destinada a hacer mermeladas y cremas. Gracias a Ana aprenderemos a hacer mermelada casera con ellas. Hoy en Abriendo Campo veremos los daños que está causando el gran desembarse que se está haciendo desde el Cenajo en el río Segura, en las minas. La titular de Economía, Patricia Franco, ha expresado que en los primeros cuatro meses del año que se ha registrado un incremento del 29% en la exportación de vino, el triple del crecimiento nacional y también destaca el récord de la anterior campaña vitivinícola. El año 2017 fue un año récord y el mejor año desde que tenemos conocimiento de las exportaciones de vino y sobre todo yo creo que lo más positivo es que por primera vez nuevamente en el año 2017 Castilla-La Mancha se volvió a poner a la cabeza en exportaciones de vino tanto en términos de volumen, que ya lo teníamos, como en términos de valores. Hemos vuelto a recuperar la posición que nos había quitado Cataluña, por así decirlo. Por tanto, ahora mismo yo creo que las bodegas de Castilla-La Mancha están muy fuertes, están estableciendo buenas relaciones comerciales y todo eso lo estamos articulando y gestionando a través de la estrategia de internacionalización, el plan de internacionalización. El portavoz regional Nacho Hernando ha hablado sobre la nueva ley de economía circular y la estrategia sobre el cambio climático que se implantará en el periodo 2020-2030. Aspiramos desde el gobierno regional en este año, a finales de año, a poder ser, a tramitar y ojalá aprobar la nueva ley de economía circular, además de aprobar también la nueva estrategia contra el cambio climático que reúne 79 medidas, 400 acciones concretas para adaptar, mitigar y sensibilizar a la sociedad de la importancia de luchar contra el cambio climático, de la importancia de no solamente abordar lo urgente, sino también los problemas necesarios, las necesarias soluciones a medio y largo plazo que tenemos como sociedad. El regadío es uno de los pilares fundamentales del desarrollo rural en España. Supone un 14% de la superficie agraria útil por la necesidad que supone. El gobierno regional se compromete en el nuevo borrador en defensa del agua a potenciar y abrir una nueva convocatoria de los regadíos sociales fomentando las pequeñas comunidades de regantes. El consejero de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural, Francisco Martínez Arroyo, se ha pronunciado al respecto. Este año 2018 vamos a resolver una convocatoria de ayudas dotada con 31 millones de euros precisamente para potenciar los regadíos sociales en nuestra región. Y nos comprometemos desde ya a hacer una nueva convocatoria de regadíos sociales este mismo año. Este borrador de posición en defensa del agua de Castilla-La Mancha permanecerá abierto hasta el 15 de septiembre para recibir más aportaciones. Por ello, pretenden avanzar en un modelo de planificación hidrológico del cual Martínez Arroyo ha expresado sus intenciones con las transferencias entre las cuencas. En cuanto a la transferencia entre cuencas, consideramos esa transferencia, siempre teniendo en cuenta la prioridad total y absoluta de la cuenca cedente frente a cualquier otro uso de la cuenca receptora, que puede ponerse en marcha solamente como recurso extraordinario, destinado exclusivamente y en momentos de auténtica necesidad para garantizar el abastecimiento humano. El presidente regional, Emiliano García Paje, ha manifestado su posición respecto a las políticas transbasistas del gobierno central, después de que la Comisión Técnica de Explotación autorizase el envío de 38 ectrómetros cúbicos para atender las necesidades de la población del regadío del sureste. Ahora acaban de aprobar un nuevo trasvase. Y si alguien está esperando que yo voy a cambiar mi discurso porque ha cambiado el gobierno de España, se equivoca. Este trasvase aprobado, aunque venga del anterior, me siente igual de mal que los anteriores. Es injusto. Yo abogo por un acuerdo en España en materia de agua. No estoy en una posición fanática. Es más, si alguien en España defiende el trasbasismo, yo no. Está en su derecho. Pero si en España el problema del agua se va a arreglar con trasvases, si alguien defiende eso, entonces de todos los ríos. Continuamos hablando del agua. En unas declaraciones a Televisión Ellín, el eurodiputado y responsable de Agricultura del Partido Socialista, Sergio Gutiérrez, ha analizado las problemáticas de aspecto a los recursos hídricos centrándose en la depuradora de Tobarra. Muchas veces hablamos del trasvase Tajo Segura, pero no solo es el trasvase. Hay muchas cuestiones que afectan a la agricultura, a las necesidades de agua que tienen comarcas como esta, y que tenemos que cambiar desde el Gobierno de España, desde la política nacional, acomodándose más a las directivas marco del agua. Tiene que ver con la depuración de las aguas, con también el uso de las mismas, y por supuesto el garantizar que haya agua para salir adelante en la agricultura, en las industrias de comarcas como esta de Albacete. En este sentido, creo que es importante destacar que un proyecto que ha estado paralizado durante estos últimos tres años, como es la depuradora de Tobarra, que vamos a reactivarlo de manera inmediata para que en un breve espacio de tiempo, que sea una realidad desde el Gobierno regional y en colaboración con el Ayuntamiento de Tobarra, ponerla en marcha, esperemos, que en los próximos meses. Hoy, en Abriendo Campo, os voy a explicar el mundo de los níferos. Los vecinos de la pedanía de las minas ven con preocupación la crecida del río Segura, que anegó los campos cercanos al su cauce. La pérdida económica en los cultivos y en infraestructuras que no pueden utilizar cada vez que abren las compuertas del Cenajo para enviar agua a los regantes murcianos. Es de lo que trata el siguiente reportaje. Miguel, ¿por qué nos encontramos aquí y qué es lo que está pasando? Pues está pasando que están desembalzando más agua que le cabe al río y está inmundando los arrozales, como ustedes pueden ver. ¿Qué supone para esta zona este desembalse del río? Bueno, pues esta zona supone por las pérdidas que puedan tener estos señores. Si no le bajan el nivel al río, pues esto se perderá y supondrá, pues yo que sé, 20, 30 mil toneladas de arroz, no lo sé, eso no lo puedo calcular yo ahora mismo, pero tendrá sus pérdidas como es normal. ¿A qué cree usted que es debido este desembalse? Bueno, este desembalse es debido porque en Murcia tienen que regar. Yo lo veo muy correcto que tengan que regar en Murcia, pero si no pueden regar en dos días, que rieguen en cuatro y en vez de echar 30 o 40 metros cúbicos de agua por el río, que echen 20 o 24, que no estorba los arrozales, ni le estorba a nadie, y si es que tienen que echar 40 metros, que limpien el río. Y por el río les cabe 40 metros. Y cuando no se salga del cauce del río, nosotros no vamos a protetar nunca. Bueno, ¿por qué se está saliendo el agua? El agua se está saliendo, lo tienes bien claro, porque el nivel del río está mucho más alto ya que el nivel de la tierra, y más alto que el nivel del carril. Entonces resulta que cuando viene el río normal, hay falta un metro para que llegue el agua. Le han metido el doble del agua que le cabe por aquí al río. Ya he dicho antes y vuelvo a repetir, porque está muy sucio, y entonces, claro, pues el agua salta aquí. Y no puede bajar 30 o 40 metros, que bajen 20. Y los pobres de Murcia, pues que en vez de regar en dos días, rieguen en cuatro. Lo que está pasando es que desde el Cenajo se está haciendo un desembalse de agua tan grande, que al estar el río tan sucio como está, porque los márgenes, como podéis comprobar, están llenos de caña, de juncos, etc., y entonces eso hace que retenga más el agua. Y al subir tanto el nivel del agua, lo que hace es que entra por filtraciones a los bancales que están próximos al río, y como podéis comprobar, pues ya podéis ver lo que le está pasando a los pimientos. Esto, cuando pase una semana, estarán totalmente secos y ya no va a dar la producción. Porque aquí tenemos pimientos para coger, pero este agua, en realidad, ¿cómo les afecta a nuestros cultivos? Lo que ocurre es que cuando es un riego normal, el agua no debería de estar ahí. Se hace un riego normal y el agua desaparece, pero no puede desaparecer, porque el nivel del río está muy alto, y entonces lo que hace es que asfixia la raíz de las matas, y lo que conlleva, pues que cuando pasen siete o ocho días van a estar secos completamente. Estamos andando al lado del río, y nos encontramos una zona en la cual ya no podemos pasar. Pascual, cuéntanos. Sí, lo que ocurre es que estamos en un camino de servicio para la finca, para hacer las labores, para sacar las cosechas y eso, y como el nivel del agua es tan alto, lo que está haciendo es que ha inundado parte del camino, y está rompiendo la margen del camino. Esto lo motiva una mota que tenemos allí enfrente en el río, como no está limpia, pues el agua cuando viene mucha lo que hace es que se viene para acá, inunda el camino y nos rompe la margen. No podemos pasar. Se viene para acá, como podemos ver, y este le afecta a este camino especialmente a usted, porque usted tiene que pasar aquí con su maquinaria. Sí, sí, es que este camino es de la finca, se hizo para servicio de la finca, y no podemos pasar porque esté inundado, vamos. En aquella zona está pasando, igual que en esta, nada más que como está más honda, tiene un desnivel de 60 o 70 centímetros, pues allí está ya el arroz cubierto hasta arriba, y claro, y cubierto el arroz hasta arriba, pues en el momento esté cuatro o cinco días se pudre, y eso ya no vale. Entonces, si hay solución para que esto se arregle, pues que corten un poco de agua, que no entren los arrozales y que sigan regándolos de Murcia, porque yo lo que sí quiero que quede bien claro es que yo no estoy en contra de que los regantes de Murcia no rieguen, porque yo me como de Murcia muchas alcachofas, muchas lechugas y muchas cosas de todas, que aquí no las tenemos, pero que también que lo hagan con prudencia y con respeto a los demás. Hoy en Abriendo Campos los fui a enseñar cómo se recolecta la cituela. Y nos vamos unos minutos a publicidad y volvemos enseguida aquí, en Abriendo Campos. Abriendo Campos, un programa patrocinado por Campos de Llin. Excelentísima Diputación Provincial de Albacete. Y la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha. Agua a los regantes murcianos es de lo que trata el siguiente reportaje.